¿Cómo te sentís vos después de una temporada muy extensa con muchos torneos paralelos? Bien, bien, bien. Fue una temporada muy larga como dijiste vos. Fueron 84 partidos, llegando a la final a un cuarto juego, así que no fue nada corto, pero bueno, utilicé el descanso, intenté descansar lo mejor posible, lo más que pude, moviéndome de a poquito y bueno, llegando acá, como todos, de la mejor condición. Facu, recién hablaba Sergio que los Panamericanos lo toman realmente como una competencia, como un torneo de preparación. ¿Cómo hacen para ponerse ese chip y no pensar tanto en China? Porque ya de por sí el Panamericano te demanda tanto física, aumentarmente el 100%. A China todavía falta un tramo más todavía, está más alejado, así que nada, nos pusimos como objetivo intentar competir en el Panamericano, intentar hacerlo lo mejor posible, aprovechar estos nueve días del proceso para llegar de la mejor manera, así que bueno, vamos a competir y seguir construyendo la identidad que venimos construyendo hace varios años. Teniendo en cuenta la renovación, ¿con qué objetivo o expectativa van a China, salteando un poquito el Panamericano? Bueno, la renovación ya se hizo hace años, desde el 2014, 2015 ya se había hecho un cambio más profundo, ahora somos un grupo quizá más nuevo, más joven, comandado por Luis. También considero que hay muchos jugadores en sus clubes que están jugando muy bien en Europa, ya cada vez son más, eso habla muy bien también de lo individual y de lo que están haciendo sus clubes. Así que nada, vamos a primero obviamente intentar hacer un buen Panamericano, tratar de conseguir nuestros objetivos estipulados y después en el Mundial no me animo a decirte a dónde estamos parados realmente hasta que empiece o hasta que empecemos a jugar los amistosos contra equipos internacionales. Pero bueno, mi deseo obviamente es ver a una selección que compita, que no tenga miedo a nadie y creo que ahí el éxito para nosotros va a ser encontrar nuestro techo y nuestra mejor versión. Todavía no hemos podido preguntarte a vos Facundo, si a otros integrantes del plantel, ¿qué opinan de este lugar en el que pueden hacer los entrenamientos? Vos venís de un lugar de alto nivel de competitividad y posiblemente con espacios como este, pero que esté en la Argentina específicamente, bueno en este caso en Guayablanca, ¿qué opinan de este dausano? No hay otro igual, considero que desconozca, que no hay otro igual en Argentina igual a este, lo había visto por fotos o algunos videos, superó mis expectativas más todavía, estar acá y vivirlo acá, lo considero mucho mejor. Está todo estipulado para que el jugador solamente piense en jugar y en producir y a la vez en desconectarse, en distintas salas, la verdad que todo muy cómodo y bueno, en este momento para nosotros esta preparación de estar acá es muy importante. El recambio, como vos decías, comenzó ya hace algunos años, se tira en varios torneos, la mayoría de ustedes, ¿qué es lo que más los ilusiona de cara a esta nueva etapa? ¿Que tal vez sigan en un nivel basquetbolístico de maduración cada uno en lo personal, en sus clubes, tal vez atravesando el mejor momento de su carrera? ¿Eso ilusiona más que otras cosas? Nos ilusiona competir, tener ganas de medirnos, como te decía antes, ahora ya de los 12, 13 que somos ahora, hay 7, 8 que están jugando en Europa y bienvenido, ¿no? Y encima están jugando bien, están siendo protagonistas en sus clubes, liderando a sus clubes, entonces en este momento lo que el equipo necesita, la selección necesita es que esos líderes, ese liderazgo que ellos hacen durante la temporada, aplicarlo en el proceso de la selección, poner su granito de arena acá, la verdad que de esa manera empujamos todo para el mismo objetivo y eso es lo que necesitamos ahora. Facundo, en el último tiempo evidentemente se viene trabajando fuerte en un déficit que ha tenido eternamente el seleccionador argentino que tiene que ver con el poste bajo, los jugadores internos, los más fuertes, un déficit que si no es posible remediar de alguna manera, bueno, puede llegar a ser una complicación en el Mundial. ¿Eso modifica la forma de juego siendo vos el conductor del equipo? Para nosotros tenemos los mejores poste bajo del mundo y vamos a intentar, obviamente, hay mejores y hay que intentar disimular esas pros y esos contras que tenemos, no solamente por ahí en la altura, sino en distintas posiciones de la cancha. Entrenarlo acá, sabemos que los equipos de primer nivel están por encima de nosotros en ese sentido, pero bueno, intentar disimular esa baja con nuestras virtudes, potenciando nuestras virtudes, mejorando nuestras contras y bueno, afrontarlo de esa manera.